María, madre de amor, María, madre de paz, María, reina de amor, María, reina de paz, por eso quiero, María, ser como tú, María, ser alabanza y adoración, María, reina de amor, María, ser alabanza y adoración, María, madre de amor, María, madre de paz, María, reina de amor, María, reina de paz, por eso quiero, María, ser como tú, María, ser alabanza y adoración, por eso quiero, María, ser como tú, María, ser alabanza y adoración,